El problema son los chinos. Sí, los pinches chinos le están dando en la madre del país. ¡Mundo cruel! ¡Los demonios andan sueltos! ¡Maldito pinche planeta loco! Nadie puede decir que es derecho hasta que le llega la oportunidad de robar un chingo de lana, pero no lo hace. Estamos obligados a hacer un recorte. ¡Ese fue el cabrón que se chingó mi cartera! Buenas, aquí es la entrevista. ¿Cuántos jitomates caben en esta oficina? Tú hazle al títere mientras limpiamos la casa. Ríete, tú que puedes. Toda tu vida nomás comer y cagar. Estoy probando que no le tenga miedo a los animales. ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Como te quiero! Y por si fuera poco, otra vez no se te para. Le jalas el cuello al ganso y ni así. Dije que no y es no. Ah, chinga, chinga. Qué pendejo eres. Vaya usted chinga a su madre. No puede ser, chinga. No. 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 Gracias.